Es un proyecto que nace debido a la falta de intérpretes y al éxodo de bandoneones de la provincia y del país. Entonces, en el año 2009, nace la inquietud de un proyecto, máxime inclusive para que ingrese a la Escuela de Música porque no se enseñaba bandoneón. Entonces, empieza un proyecto de tres hojas, y con ese proyecto empiezo los talleres en Purmamarca, dirigido a toda la comunidad, sin límites de edad, ambos sexos, con instrumento o sin instrumento. En Purmamarca se comenzó dejando yo mi instrumento. Y ahí es donde nace el conocimiento nuestro con una productora holandesa que se interesó por el trabajo que yo estaba haciendo y nos vino a entrevistar un día y descubre que uno de mis alumnos había ideado un bandoneón de cartón. Y ahí nace la idea de que este alumno y yo fuéramos protagonistas de un film que se llama El sonido del bandoneón. A raíz de ese film, vamos a la band premier que se hace en Amsterdam, Holanda, y de esta fundación es que nace la inquietud de enviarnos bandoneones para el estudio de nuestros niños, en especial de Jujuy. Y ahí llegan los bandoneones, entre ellos tres bandoneones que están aquí en nuestra universidad, en UNJU. Doy los talleres de bandoneón dirigidos a la comunidad para alumnos y no alumnos. O sea, está dirigido a la comunidad, pero sin exceptuar a los docentes o alumnos de la universidad que quieran participar de ese curso. O sea que está dirigido a toda la comunidad, a ambos sexos, sin límite de edad, con o sin instrumento. Ante esa inquietud es que siguen llegando bandoneones de la Fundación Clavel Rojo, a la cual estamos muy agradecidos, por supuesto. Hola, mi nombre es Constanza, estudio bandoneón con el proyecto Jujuy Luz, en la Escuela Superior de Música de Jujuy. Gracias a un proyecto presentado por el maestro Daniel Vedia, en la Escuela de Música se inician talleres para la enseñanza del instrumento bandoneón. O sea que hasta ese momento no existía en la oferta académica lo que es aprender a tocar el instrumento bandoneón. Se inicia como taller. A partir del 2012, ya el instrumento forma parte de una oferta académica donde niños, jóvenes y adultos pueden hacer la carrera para convertirse como músico instrumentista en bandoneón. O sea que se suma a la oferta. Este proyecto no solamente es el aprendizaje, sino que también permite que los instrumentos, que la escuela no contaba con ellos, de la Fundación Clavel Rojo puedan dejarse en la institución para que puedan los niños, jóvenes y estudiantes poder impartir las clases, o sea tomar las clases y también poder estudiar. Así que bueno, se inicia una conexión desde el proyecto, la escuela y la fundación, donde también hace depositaria también de un banco, que es un banco de arreglos, de lutería, de bandoneón, que bueno, eso ya recién desde el año pasado, desde el 2022, ya forma parte, digamos, del mobiliario que tiene la institución, para que también se inicie la enseñanza de lo que es la refacción, la restauración, la afinación de estos instrumentos que son tan valiosos, no solamente para Jujuy, para la cultura, sino que también para el país, ¿no? Porque hay que reconocer que hay una ley de fomento, del aprendizaje, de los cuidados de estos instrumentos que son tan, pero tan importantes en la cultura. Y en Jujuy sobre todo por el folclore, ¿no? A veces uno lo reconoce como en el tango, al bandoneón en la Argentina, pero en Jujuy se ha arraigado en el folclore, en nuestra cultura.